Slender Bueno loco Vamos a empezar a hacer un nuevo gameplay de Slender Soy Lara y vamos a jugar Slender S-L-E-N-H Slender S-L-E-N-H El sonido está muy fuerte así que me voy a recontar acabar No me acuerdo Bangor Ranch Vamos a caminar por acá Vamos a ver Tengo que coleccionar 8 páginas Me veo un carajo Arbol, árbol, árbol, árbol No, ese ruido no me gusta la concha ¿Pienso venir hasta acá el pedo? Ay Bueno, vamos Son ruidos de mierda las conchas Vamos rápido como está, caminamos Ay, esa respiración, la puta que te parió, bro No Vamos a buscar dónde están Tengo que encontrar uno, aunque sea Ah, esos sonidos no me gustan para nada Llega a aparecer y me voy a cagar en... Ay, Dios Tengo un miedo de girar y que me aparezca Ay, esos ruidos de mierda Ay Vamos, vamos por acá, vamos por acá No, no, por ahí está muy oscuro y por acá también Es la misma mierda Bueno Metele pata Voy a venir Mr. Slender Hay otra camioncita Que te parió Creo que si te iré al gimnasio, porque no No sé nada No, 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 ¿qué es eso? Alalala Llega a aparecer y... Tengo miedo de ir a... Oh, leave me alone Puta que te parió Puta que te parió Encima estoy sola haciendo esto Nunca que me van a acompañar estos duros Puto Ay no, ay no No quiero mirar para atrás A ver si no... Ah... Camina, camina Camina No, no quiero mirar ni en pedo Voy a mirar para atrás, no voy a mirar para atrás Ay boludo, no me vengas de golpe, no me pierdes la concha de tu madre Ay no boludo No Help me Yo te quiero ayudar, pero vos No me das pelota Y me venís y me asustás Tengo miedo encima de estos otros Que me van a asustar en cualquier momento Ay no quiero mirar para atrás Puta madre Bueno a ver, ya tenemos dos, nos faltan 25 No, un lujo que incómodo me pone esto Encima tengo que mirar para todos A ver si encuentro un puto lugar para encontrar una puta nota Y no puedo mirar porque Slender Me miro sin ojos Ay no veo una mierda No veo una mierda Caminito Contanto del rumbo Al costanto del rumbo No voy a mirar atrás Porque ando embrazudo Sin cara No me yendo los que me va a matar No jodeme que es Puta madre estoy mirando Uy piedras Que te pare Ay no te nota No ta Nota Nota ¿Dónde está el ender? Nota Corre, corre No, 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 no lo hice Ay, la puta que te varió Ay, no, 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 no Ay, no, la puta madre Juego de mierda Estoy poniendo tensa Lender No Oh no, oh my fucking good Mierda Yo quiero mirar, no quiero, no quiero Ay, girar despacio, girar despacio Ay, pero me estoy cagando como las mejores Y ahora, ay, no quiero girar No, la casita La casita Concha de la labor Yo no quiero entrar a esa casita Oh, metele Encima este otro pelotudo Que no sirve ni para correr No, no, yo no quiero entrar acá Boludo Ay, no, 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 no Ay, me voy a aparecer, me voy a aparecer Ay, no No, encima no hay nota Boludo, la concha de la lora Ay, no, no, no Por favor No, no No, 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 no Andate, andate, ay, no No, andate No, pero tenés que girar Porque tenés que buscar conchas de tu madre No, acá no hay nada No, ¿qué hice? Conchas de tu madre, enfoca bien Estoy cagada en las patas El corazón me late, pero de una manera A ver, acá Acá dentro no hay nada No hay nada, ya lo comprobé No hay nada Sobre todo en buscar en algún otro lado Y... Dale mierda Este jueguito, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer un jueguito? Jueguito, ¿qué me va a hacer un jueguito? Dale, boludo Dale, boludo Busca una notita No, encima Este otro hijo de puta que me está persiguiendo No, 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 no ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no Me está siguiendo Me está siguiendo Concha de tu madre Estoy caminando en círculos Bueno, a ver, voy a descansar Tengo miedo ¿Y si miro para atrás? No Si miro para atrás, no Si miro para atrás, no No, 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 no ¿Dónde mierda estoy? Ahora, vamos a una cosa No No ¡Ay, puta madre! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, Dios! No, me cagué Me cagué Me cagué No sé ni cuántas notas conseguí Puta madre ¡Ay! ¡Ay!